Caminamos con tanta prisa Dejando a un lado la sonrisa Y la mente ocupada Siempre encerrada en un problema más Postergamos las alegrías Con las cuentas siempre al día Y no alcanzan las promesas para compensar Lo perdido día a día El tiempo avanza aplastando sin piedad Aquellos sueños que pudimos alcanzar El tiempo rompe en pedazos nuestro amor Dame tiempo para amarte Para soñar todo un instante Para cuidarte Para ser mejor de lo que soy Dame tiempo para amarte Dame tiempo ya sin tiempos Dame el silencio De dos almas reencontrándose Olvidamos decir palabras Que nos enamoren cada día Y vivimos nuestro tiempo Sin reguas ni alientos Para amarnos más El tiempo avanza aplastando sin piedad Aquellos sueños Aquellos sueños que pudimos alcanzar El tiempo rompe en pedazos nuestro amor Dame tiempo para amarte Dame tiempo para amarte Para soñar por un instante Para cuidarte Para ser mejor de lo que soy Dame tiempo para amarte Háblame tiempo ya sin tiempos Dame el silencio De dos almas reencontrándose Dame tiempo para amarte Y el tiempo avanza aplastando sin piedad Aquellos sueños Aquellos sueños que pudimos alcanzar El tiempo rompe en pedazos nuestro amor Dame tiempo para amarte Para soñar por un instante Para cuidarte Para ser mejor de lo que soy Dame tiempo para amarte Dame tiempo para amarte Dame tiempo ya sin tiempos Dame el silencio De dos almas reencontrándose Por amor Dame tiempo para amarte Para soñar por un instante Dame tiempo para amarte Dame tiempo ya sin tiempos Dame tiempo ya sin tiempos Dame tiempo ya sin tiempos ¡Gracias!